Hola gente, bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del ecuador Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete Visítanos también en todas nuestras redes sociales, sin más, comencemos El valor de proteger tu motor por generaciones, a Bolina lo tiene, nueva imagen, mayor poder Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club Porque tenemos un montón de cosas para comentar y analizar, cada vez falta menos para los 94 mil suscriptores Espero el apoyo de absolutamente todos, si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita y revienta el botón de likes Y sin más, comencemos, y comencemos con el cronograma semanal del ídolo del ecuador que nos dice lo siguiente Día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, entrenamiento completamente normal en las canchas alternas del estadio monumental El día martes, es decir, el día de hoy, hay doble jornada Y también hay algo que nos deja claro Barcelona Y es que en caso de confirmación del partido pendiente por Copa Ecuador, se modificará la planificación Así que sí, tal y como lo escuchan, este es el cronograma de Barcelona que se sigue preparando Que va a entrenar toda la semana Y que en caso de que se confirme el partido por Copa Ecuador, pues también estarán listos para afrontarlo Vamos a ver qué es lo que termina pasando, pero el ídolo del ecuador se sigue preparando ¿Has soñado con tu equipo de fútbol formado por jugadores reales? Fútbol Team fue creado para cumplir ese sueño Este es un entrenador de fútbol en línea, con la construcción de tu propia carrera Te registras rápidamente, eliges una posición e inmediatamente comienzas a unirte a la fiesta Hay muchas maneras de divertirse, entrena, consigue un trabajo para ganar dinero y mejora tu carácter No olvides ir al comedor para que tengas la energía para lograr el mayor éxito Y ahora lo más importante, son los equipos Puedes unirte a uno de ellos o crear el tuyo propio Explora tácticas, configuraciones, entrenen juntos, mejora tu estadio Realiza un seguimiento de las estadísticas y participa en partidos con tu equipo Ingresa al link de la descripción o utiliza el código QR que estás viendo en la pantalla Y obtén 600 de energía y 500 mil monedas Este bono al comienzo te ayudará a lograr el éxito desde el principio El resto está en tus manos Y bueno, el día de hoy la Copa Ecuador de manera oficial Nos confirmó la nueva fecha y el nuevo horario Para el partido por los dieciséisavos de final de la Copa Ecuador Este partido que se ha venido reprogramando y reprogramando Por la situación del país, evidentemente El Nacional vs Barcelona ya tiene fecha y hora En el estadio Olímpico Atahualpa en Quito El día 2 de julio del 2022, 18 horas Nacional enfrentará a Barcelona por la Copa Ecuador Pero, pero, pero todavía no es confirmado de que se pueda dar esto ¿Por qué? Por la situación del país Todavía no se resuelve todo esto Y mientras no se resuelva, todavía hay la posibilidad de que no se juegue este partido De que se vuelva a suspender y se vuelva a reprogramar Así que, de momento, hasta la fecha del día de hoy Y en estas instancias, el partido se jugará este día Sábado 2 de julio, Nacional vs Barcelona por la Copa Ecuador Pero, vuelvo y repito, no se descarta la posibilidad de una nueva reprogramación Por la situación que está viviendo el Ecuador Y ahora topemos un tema que también se ha hecho muy, pero muy viral Sobre todo en las últimas horas Y arrancando con este tuit del medio La Radio Redonda Justicia determina que auditoría forense en Barcelona fue arreglada La justicia falló a favor del expresidente de Barcelona José Francisco Ceballos Al determinar que la auditoría forense fue arreglada por la Asamblea de Barcelona Fue el comunicado o el tuit que publicó la Radio Redonda Y que rápidamente se hizo viral Sin embargo, después salieron a desmentirlo La propia radio incluso borró este tuit Y después lo cambió alterando ciertas cosas Pero bueno, hoy Barcelona lanzó un comunicado con todo esto Y esto fue lo que mencionó el club de manera oficial Barcelona Sporting Club Ante la inexacta publicación en las redes sociales del medio La Radio Redonda Referente a la auditoría forense realizada a nuestra institución En los años 2015-2019 Comunica lo siguiente A través de la utilización de un recurso de Avias Data El señor José Francisco Ceballos logró que un juez acepte su acceso al informe en mención Sin suscribir previamente el acuerdo de confidencialidad que el club definió para todos sus socios Más allá que este acuerdo fue firmado por todos los socios que accedieron al informe Con el propósito de guardar y garantizar prudencia, reserva y confidencialidad Barcelona ha cumplido la orden judicial No hay nada más que haya resuelto el juez Por tal motivo rechazamos cualquier tergiversación o inexactitud realizada por el indicado medio de comunicación Pidiendo además cumplir los estándares mínimos del periodismo Principalmente veracidad y contraste de información Fue lo que publicó Barcelona en el comunicado oficial Desmintiendo completamente lo que hizo y lo que publicó la radio redonda Este medio de radio muy conocido Donde menciona que sí, en efecto A través de un Avias Data El señor José Francisco Ceballos Ex presidente de Barcelona Pidió acceso a la auditoría Y Barcelona cumplió Le dio la auditoría Pero hasta ahí, nada más Ningún juez ha dictaminado nada Ni hay ninguna sentencia con este caso No ha pasado nada Solo se le ha dado todo lo que es la auditoría Al señor José Francisco Ceballos Punto final Eso ha pasado de momento Así que lo que saca el medio radio redonda Es completamente falso De todas maneras el día de hoy José Francisco Ceballos Que incluso creo que es hasta panelista de la radio redonda Entonces por ahí Más o menos se entiende el por qué todo esto Pero bueno Hoy habló Y esto es lo que dijo Yo he tenido poder A ustedes algún día se les va a acabar el poder Y van a ser cualquier persona Se está refiriendo a la dirigencia de Barcelona Vamos a ver si después de Barcelona Van a poder caminar sin guardaespaldas Yo lo hago sin problemas Sin sustos Porque no le he hecho nada a nadie Algún día se acabarán esas falacias y mentiras Fue lo que dijo el expresidente de Barcelona José Francisco Ceballos A la actual directiva de Barcelona Encabezada por Carlos Alejandro Alfaro Moreno Así que no me voy a meter en ese tema Obviamente al ser un tema polémico Y un tema que llamó muchísimo la atención Que incluso muchos de ustedes me preguntaban En mis redes sociales Lo comento acá en el canal Pero no soy quien para dar un juicio de valor Ni ponerme ni de un lado ni del otro Así que por ese lado No me voy a meter Me voy a lavar las manos en este tema Pero sí quería comunicarles a todos ustedes Cómo está la cosa Y para que sepan Qué es lo que realmente pasó en este tema Porque sí se hizo muy viral Y nuevamente Otro capítulo de la novela Carlos Alejandro Alfaro Moreno Versus José Francisco Ceballos Se está desarrollando ¿En qué acabará este nuevo episodio? Bueno Barcelona nos comunicó en sus redes sociales Un nuevo top 3 De interacciones en redes sociales De equipos ecuatorianos Donde Barcelona lidera este top 3 Con 3.89 millones de interacciones Le sigue Liga Y le sigue Emelec Barcelona lidera en redes sociales Es simplemente increíble Esto es el efecto Barcelona Y es un detalle interesante Que quería comunicarles Y la noticia Jaboline del día es La fórmula del éxito Jaboline la tiene Menos desgaste Ahorro de combustible Y la mayor protección Para tu motor Jaboline con APSP Protegiendo motores Por generaciones El día de hoy Hablo Juanito Casares Actual jugador de independiente De Avellaneda Y esto es lo que dijo El futbolista ecuatoriano Compasado en Barcelona No tengo definido Ningún lado para retirarme Me gustaría Brasil Pero también me gustaría Ecuador Mi familia es barcelonista Y yo también Mi hermano tiene en su casa Una bandera enorme de Barcelona Y todos somos hinchas del equipo Si algún día pudiese regresar Le diría Si a Barcelona Me gustaría Sería un sueño volver En la época que fui a Barcelona También me quería Emelec Pero el sueldo que me ofrecía Era absurdo Y mis hermanos me dijeron Vente acá Y por ser barcelonista No vi el dinero Y me decidí por mi equipo Fue lo que mencionó Juanito Casares En entrevista Donde él menciona Que es un sueño Volver a Barcelona Y que si le gustaría Regresar al ídolo del Ecuador Que él es hincha del equipo Y que incluso Antes de llegar a Barcelona Tenía dos propuestas La de Barcelona Y la de Emelec Pero sin embargo Él se decantó por Barcelona Porque es hincha del equipo A mí realmente Me gustaría ver otra vez A Juanito Casares Con la camiseta de Barcelona Es un gran futbolista La está rompiendo Allá en Argentina Con Independiente de Avellaneda Y bueno Le deseamos muchísimos éxitos A Juanito Que bien que esté pendiente Del equipo Y ojalá Ojalá algún día Se pueda dar Ojalá algún día Tener a Juanito Casares Nuevamente en Barcelona Sería simplemente Increíble Y a ti ¿Qué te parece? ¿Te gustaría ver a Juan Casares Nuevamente con la camiseta Del ídolo del Ecuador? Te estaremos leyendo Y con todo Juanito A seguirla rompiendo En tu equipo Y esperemos pronto Verte por acá Un saludo enorme mi gente Gracias por todo el apoyo Nos vemos en una siguiente ocasión Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh!